El pasado mes de diciembre tuvo lugar el funeral de Peggy Hoard, una de las ayudantes de vestuario de la reina Isabel, que se celebró en la capilla real de todos los santos de Windsor. La que fue su favorita durante 35 años protagonizó una de las noches que darían de lo que hablar el día de su funeral. La reina Isabel II. Siempre estaban discutiendo entre ellas y disputándose la atención de la reina. La mayoría de veces, lo hacían de manera amistosa, pero alguna vez se les fue de la manos. Todo sucedió en la residencia oficial de Escocia de Isabel II, el palacio de Holyrood House de Edimburgo. La reina Isabel II. La salida de la boda del príncipe Harry y Meghan Markle los gritos de May y Peggy obligaron a la reina Isabel a irrumpir en la habitación del servicio con un «tengo que conseguir dormir algo», según cuenta el desempleado. La reina Isabel II. Aun complicándole la noche, la reina Isabel decidió no criticar a Joarz debido al cariño que le tenía. Punto. Tanto es así que cuando ésta se jubiló, le recompensó con una casa en Windsor, donde falleció a los 89 años. Punto. Gracias por ver el video.